Voy a recibir a un genio, la verdad es un campeón de la vida, un genio del breakdance. Lo voy a presentar como B-Boy Checho. Un señor que lo voy a presentar, no voy a explicar por qué lo llaman así. Es campeón de todo, a pesar de muchas cosas. B-Boy Checho, adelante por favor. ¿Cómo le va a B-Boy Checho? Adelante. Eso va ahí. Tenés tantos títulos B-Boy. Y dice, 2005 premio a mejor B-Boy de la zona en Chile. El 2006 mejor B-Boy en las batallas de Mendoza, Argentina. Primer lugar en el cuarto campeonato de San José. Participó en Francia en el festival de la discapacidad. Y ahora vino a Argentina como jurado del campeonato E-Essential. E-Essential, sí. E-Essential de Buenos Aires. Sí. Del breakdance. Del breakdance. De todo. ¿Y por qué te dicen B-Boy Checho? ¿Por qué te llamas Checho? Sí, por Sergio. Por Sergio. ¿Y B-Boy? B-Boy es como un disminutivo que significa, la B significa como de beat. Ah. De la marca, como de la música. De la música, beat. B-Boy Checho. Bueno, yo te digo Checho, ¿qué más? Y B-Boy como chico, que como... Un boy, un chico. Sí, un boy. Un boy, eres un boy, claro. Oíme, entonces viniste porque fuiste jurado de este festival acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, justamente. Fui jurado del campeonato E-Essential, que estuvo re bueno, así, mucho nivel acá en Argentina. Lo pasé, pero espectacular, así. Sí, son buenas las chicas, ahora vamos a ver a los campeones. ¿Y a qué colegio fuiste? ¿Fuiste a un colegio común y silvestre, así, en Chile? Bueno, esa fue como una gran pelea y que tuvo una gran lucha de mi madre para poder educarme bien. ¿Ah, sí? Sí, porque en Chile hace algún tiempo atrás lo que era, o sea, una persona con discapacidad física era como... ¿No aceptada? No muy aceptada, como lo que son como institutos educacionales, colegios... Ah, no los colegios comunes, diga. Los mandaban a todos ellos, por ejemplo, a mí por una simple discapacidad en las piernas. Ya el único colegio que tendría como para poder ser alguien era un colegio para personas con discapacidades mentales, que nada que ver. ¡Ay, no, Dios mío! Bueno, entonces tu madre luchó mucho contra eso. ¿Y lo consiguió? Se la consiguió. Fuiste a un colegio fantástico, además es técnico de... ¿en qué? En electrónica. Electrónico, o sea que una cabeza. ¿Y a qué se debe hecho tu discapacidad? ¿De qué? Es una malformación ósea que fue provocada en la parte gestacional. Pero, o sea, cuando yo estaba todavía en el útero de mi madre, pero... ¿No se sabe por qué? Las razones claras, nadie las sabe. Así nomás y listo. Así nomás y listo. Sí. Vean, mi amor. Pero eso no te impide, por ejemplo, ser campeón de breakdance. ¿A qué edad empezaste? Bueno, yo tuve un inicio cuando tenía como seis años. ¿Y cómo se te ocurrió empezar con Michael Jackson? ¿Adorabas a Michael o no? Es que fue por varias cosas. Más que nada me atraía lo del break, que era como... Como veía que ellos hacían movimientos que para el común de las personas eran como... Difícil siquiera de imaginárselo. Obvio. Y yo con todo lo que tenía, como que me gustaba eso de que lo imposible tratar de hacerlo y lograrlo así. Y ensayabas. Y luchar hasta lograrlo así. Y ensayabas y ensayabas. Y ensayabas y ensayabas. Por ejemplo, en ese tiempo allá en Chile, por el solo hecho de que hubieran chicos que se reunieran en una esquina y estuvieran bailando, ya se decía que eran delincuentes, drogadictos y todo. Entonces tu mamá no te dejaba. Mi madre me dejaba, pero las vecinas, usted sabe cómo son, que empiezan a comentar, a comentar y llegó... Y llegó a como oídos de mi abuelo y el resto de mi familia y las vecinas le decían, pero cómo puedes dejar que el chiquillo vaya y se junte con esos drogadictos. Así que ahí tuve que frenar. Y entonces después, ¿cómo seguiste? Cuando... O sea, yo los busqué por mucho tiempo porque el bichito así del break... Te había picado. Que picó fuerte. Claro. Sí, y yo lo único que quería era encontrarme con ellos para poder bailar. En ese tiempo, el que me había enseñado con los chicos se llamaba Jaime Borque, que era una de las más viejas escuelas de Chile. De las viejas escuelas se le llaman a las personas que empezaron con el movimiento allá. Ah. Sí. Y después cuando... ¿Lo buscaste y lo encontraste? Lo busqué cuando tenía como 16 años. A los 16 años recién logré encontrarlo en la plaza, en la plaza del centro de Valdivia, de mi ciudad en Chile. Ajá. Y ahí como me reconoció y me invitó a formar parte nuevamente del grupo que ya era otro. O sea, que reiniciaste otra vez todos los 16. Sí. Empezaste a los 6. No te dejaron tu abuela, tu mamá, los vecinos. Y a las 10... Si hay un poquito de silencio, les agradecería. A los 16 empezaste otra vez. Sí, empecé nuevamente y de ahí ya no paré. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.